Yo te dije que no iba a volver a caer Vive este pastel, no lo vuelves a morder Se jodió, fuiste puro Bla, 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 bla Y ya no, pienso en volverme a enamorar Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesta en el hotel After party hasta el amanecer Y hasta el amanecer Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesta en el hotel After party hasta el amanecer Baby ya no, esto se acabó Mucha mujer parece cabrón Tenía razón, se te olvidó Que gracias a mí llegaste al millón Me siento sexy, estoy con mi baby Me queda claro que tú estás crazy Yo soy un siempre y nunca fue un baby Se jodió, fuiste puro Bla, 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 bla Y ya no, pienso en volverme a enamorar Ah, 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 ah Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesta en el hotel After party hasta el amanecer Ahora solo quiero Mari, candy, copas de rosé Un champán y fiesta en el hotel After party hasta el amanecer Eh, eh, ya, ah, 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 ah Party, party,ie Hoy solo quiero Party, party, party No like, nah Party, party, party No me llame I llame Party, party, party No leave me Baby lo ching ¡Suscríbete!